Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan fecho aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada tú, nada, 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 nada te llevarás Solo, lo que había adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que lo quieras a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y te imagino Quiero que seas feliz Que te vaya Igualmente Igual que te enfoque Pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Trabajo con la imagen ¿Qué es lo que te ha llamado? Ya no llores por mí Me lo sé ¡Lo que te haré! No llores por mí Me lo sé ¿Tú? Gracias por ver el video